Hola mis hermosas, que tal mis chulas? Bienvenidas nuevamente aquí a un videito de Hortensia J Vlogs. Que tal, como están? Como amanecieron? Pues aquí yo ya, que les digo, bien activa, verdad? Ah, son aproximadamente las nueve de la mañana y ya andamos en la calle el niño y yo. Así que mis chulas, pues ahorita vamos a ir a un lado, pues tengo que decirles a dónde, verdad? Si no, para qué les digo a un lado. Eso sí me cae mal, la verdad. Bueno, pues les voy a decir que vamos al... Se rompió, verdad? Ahorita no, ya te lo pierdo. Vamos al DMV porque el niño va a sacar su licencia. Bueno, ya la saco, ya solo tiene el examen de manejo y aquí vamos mis chulitas. Así que pues ahorita en un ratito más les sigo grabando. Aquí ya vamos mis chulas. Les estoy grabando paso por paso. Y más porque aquí al niño le da risa, eh? Así que aquí vamos. Miren qué chiquita estoy. Esta es... ¿Dónde dice? Esta es la línea. ¿Cuál papel? Prácticamente este DMV está solo porque es solo con citas, miren. Cuando normalmente está súper lleno. Como siempre, se nos olvida un papel, pero gracias a Dios podemos sacarlo ahí. Y ahí anda mi hijo haciendo otras cosas. Miren, va contento porque como nadie maneja mi troca, o sea, ya está, mirenla. A ver, vamos a enseñarles mi carro. Es... A ver, aquí está mi carro. Y hasta ahorita nadie lo ha manejado, ni ellos. Así que él dice que está contento porque al fin va a manejar mi carro. Pero ahí está, miren, ahí va. Ahora él va a ser el chofer y yo voy a hacer la... ¿Dónde está? Pasajera. Atrás. No, en el... No, él se quedó con el papel, ¿no? Ah, no, aquí está, aquí está. Miren, así. Y les cuento. ¿Qué adivinen? ¿Qué? Mi placa. No, no. Dicen que no tiene que salir la placa. No, es bóra, ¿no? Y cuídala. Y cuida. Así que aquí vamos, miren. Chío, pero... ¿Yo no puedo irme atrás? Ok. Bueno, pues voy a hacer la pasajera por primera vez en mi carro. Así que... Aquí vamos. Dale, niño. Ay, Dios mío. Esta máscara me ahoga. Miren ya cómo ando toda frizada. Hay mucha humedad. Y todas... ¡Ay, cállate! ¿Ya lo hiciste? ¿Rendió tan rápido? Oh, wow. No había visto. Ay, Dios mío. Qué cabello. Pero bueno, mis chonas, aquí vamos. Ya llevamos aquí todos los papelitos. El niño va a hacer el examen de manejo. Y ahorita vamos a ir a parquearnos. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Ay, hay muy, mucho cinturón. Como si te pusieras. Pérez, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espérenme. A ver. Vamos a ponerle en spork. Listo, aquí vamos, miren. O sea que si me bajo, automáticamente estás... Failed. Failed es la fallaste. Después de tanto tiempo. Sí que nos ha costado esta licencia de este niño. No saben por qué. Y a pesar de que es muy inteligente, él el examen lo pasó a la primera. Pero siempre que nos falta un papel, que la licencia tenemos que tener del mismo estado, que esto y que el otro. Así que, oh, wow. Así que aquí vamos. Maneja siempre con una mano y le dice al papá, recuerda, dos manos en el volante. Y va practicando. Así que aquí vamos, mis chulas, miren. Aquí ya vamos. ¿Nuestro es fácil? ¿Sí es aquí? Sí, ahí está el coro, no te recuerdas cuando... Oh, sí. ¿Esa es la señora que te va a llevar? No, no. Bueno, pues aquí estamos, miren. Yo tengo una parma. Yo tengo una parma. Yo tengo una parma. Me hubiera pegado como la loca. No, eso va a conseguirme quitarle la mano. Ah, bueno, aquí ya estamos. Y pues bueno, estamos esperando que llegue la señora que le va a hacer el examen para ver si pasó. Así que ustedes van a ser testiguitas de que primero Dios lo va a pasar. Así que pues aquí estamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Turn the signal off, turn your hazard light on, keep the hazard light on, turn your wiper off, turn the wiper off, head lights off, hazard lights off. Aquí estoy ya esperando, miren, allá está Giovanni con el señor que le va a practicar el examen de manejo, y pues yo aquí estoy esperando que pues la pase, que la pase porque oh wow, sí que nos la han hecho ahorita de cuadritos, que un papel, que otro papel, que esto y que el otro, y traíamos todo, y que nos falta uno, y que se tiene que hacer esto, y que lo otro, y la verdad mis chulas, esto de andar aquí en la licencia es un caos, tenemos que traer todo bien, bien en regla, así que pues aquí estamos, allá está que va a pasar su examen, a ver qué tal, y pues yo aquí están, estoy esperando aquí afuerita del NBA, porque pues vamos a ver, miren, allá está, ahorita les voy a enseñar. Oh, miren mis chulas, aquí andamos ya en Washington DC, venimos a hacer un mandadito aquí que tengo una cita, y después vamos a ir a la compañía donde trabaja Enrique, y así sucesivamente mis chulas, andamos. Ese teléfono lo vas a machucar, el pobre hombre. Mira Giovanni aquí. No me das de comer a ti, no estoy muriendo. Estos niños están muriendo de hambre, ¿de qué te vas a morir mi hijo? De hambre, no me voy a comer. ¿Y en tu funeral qué? No vas a ir tú. ¿Por qué? Por tu culpa voy a morir. ¿De qué? De hambre. De hambre. Así que aquí vamos mis chulitas, ahorita vamos a bajarnos, vamos a buscar, bueno primero yo voy a ir a mi cita y ya después vamos a ir a comer. Oh my gosh, oh my gosh, qué bonito, ¿verdad? 18.50, ¿a dónde vamos a ir Giovanni? Acá mi hijo, acá está la salida, córrele. ¿Sí? Porque tengo que buscar 18.01. Aquí vamos mis chulas, buscando el 18.01. A ver, ahorita nos vemos. No, ¿cuál carro, Soso? Mira, los hubiéramos parqueado aquí, Gio. No hubiéramos pagado. 18.01 K Street. A ver, ahorita nos vemos. Miren, aquí vengo. Vine a misita. Así que, aquí estamos. Oh wow. Ramos. Ramos 40. So, he has the surgery here, Gio? He had the surgery in TLC Tyson's. Oh, in Tyson's. With Dr. Holtzman, the gentleman right there. Oh, okay. Yeah. But Dr. Holtzman sent it down here. Ay, Dios mío, miren aquí. Me van a checar mis ojitos. Vamos a ver qué pasa. Si todo está bien. Oh, me necesitan hacer esa operación chiquita que necesito. Así que, aquí ya os voy a llenar el papel. Mis hermosas, ya salí, ¿qué creen? Me dijeron que no estoy lista para hacerme una operacioncita en mis ojos aún. Porque mi problema solo es de lectura, o sea, leer. So, que nada más necesito usar los lentes cuando uso la computadora. Y cuando estoy en el iPad o cosas así. Así que, pues, aquí ya voy para afuera. Pues, feliz porque gracias a Dios no voy a necesitar eso. A mí me gusta andar en el escuro. Si quieres, vamos a rentar uno. No, quiero ir a comer. Tengo hambre. Tú y tu hambre. ¿Dónde nos metimos? ¿Aquí no? Ya, pero salimos, ¿dónde? No, pero no vamos a estar por aquí. ¿Eh? Ah, mira, habíamos de ir al banco a sacar mi dinero. Yo toqué con mi novia, pa. Dicen que es mi novia. Ahí dijeron en el... Oh, but you're his mom. Wow. En la que vi en la derecha. Sí, cuando te meto su armón, cuando va a venir leer mi compañera, ¿Qué tiene que ver? A ver, uno trabaja, a ver. Oh, oh, oh. Todo va guardado en la hora de acá. Me dicen Enrique. Tú no vas a venir a abrir un paso. Pensilvania. Vamos a voltear a la derecha, a la izquierda. No, vamos a voltear a la izquierda, en medio, a mí. Sí, porque este carro va muy al pasito. Sí, eso sí, también. Tú me vas a ir muy rápido. Miren qué bonito está aquí. Andamos en la ciudad de Washington. Le hablamos a Gregory para que fuera a comer con nosotros. Y no quiso, ¿verdad que no? Bueno, tiene cita los dos. Oh, qué. Y pues bueno, aquí vamos a ir a comer. Ahorita vamos a ir a comer chulas porque tenemos mucha hambre. Tienes que tener uno y dale, está en verde la luz. El niño se... Ah, sí, ¿verdad? El niño se está muriendo de hambre. Vamos a voltear a la izquierda o a la derecha. Left. All point four. Te vas a chocar con este. Ay, mira qué bonito aquí. ¿Qué es esta? La H? Bueno, la Pensilvania. Es la I. ¿Aquí volteamos? Next. Next, left. Uy, yo me acuerdo cuando trabajaba aquí. ¿Y tú cuando trabajas por acá? ¿A poco no te acuerdas cuando venía a trabajar a un lado que se llamaba el cake? Mi padre quiere poner escapes así a la comis. Ay, no manches. A la doge, ¿verdad? Sí, qué padre. Ese zancudito que anda ahí, miren. Ya me tiene bien, bien picada. Agua, es que te pica el zancudito loco. Qué lindo, está chiquito. Adiós, señor. Se te quedó viendo. Pienso que lo estás grabando. Pues por eso. Llega el video ahorita que acá. ¿Sabes que aquí estaba un fogo de esos aquí? Fogo es... Creo que aquí... Ándale, el fogo de charro aquí está. A la derecha. Oh, yeah. Está cerrado, ¿no? No, está abierto. Oh, my God. Este zancudito. Aquí andamos, miren. Y vamos a ir a ese restaurante que se llama Fogo. Tenemos que parquearnos, sabemos. Aquí vamos, miren. Aquí vamos. Ay, me voy a tomar una foto en el arbolito. En el arbolito. Fogo. ¿Está abierto? Gracias. ¿So? A ver, que me digan algo. Bueno, pues aquí ya estamos esperando, mis chulas, que nos traigan las bebidas. Ahorita vamos a ir a la barra de ensaladas y ya después que vengan las carnes, todas las carnes del mundo. Así que ahorita vamos a, como les digo, a comer aquí y ya después vamos a ir a recoger algo que nos mandó Enrique. Ya después de ahí voy a ir al oculista. Voy a ir a otro oculista a hacerme un examen en mis ojos para poder agarrar mis lentes correctos porque esos lentes que traigo no son los que debo de usar. Son unos que compren el dólar, ¿pueden creer? Así que, mis chulas, pues ahorita vamos a ir a agarrar, como les digo, la ensalada mientras nos traen las bebidas. Y así sucesivamente aquí, después de mucho tiempo, anda pasando un buen momento con mi hija. Gregory no quiso venir, él tenía una cita con Wendy y pues nosotros tenemos que comer. Así que, mis chiquitas, pues provecho si ustedes lo están haciendo y muchas gracias por su apoyo. Sí, yo, a este no había venido, ve al que está en Tyson. Miren, ahí están. No. La abajo está por donde está la oficina de Momo. No. Ah, no, ahora sí. Uy, te quieren, Juanfam. Quiero probar, vamos a probar, esa es la. ¿Quieres? Ajá. Sí, creo que eso es serio. ¿Tú qué quieres, Dios? Sí. Me quiero prestar. ¿Verdad? Las carnes. Miren, aquí está mi comida. Una ensaladita con espárrago, zucchini y mi pedacito de pan. Aquí estamos comiendo, miren. Perdón, no me había dado cuenta. No es porque está grabando así, no con la luz. Es que quería ver el pedacito. ¿Por qué te doy? Ok, como, será un poco oscuro y ya cuando llegas a la clara. Como que tú, Sofía, ya, ahora sí. ¿Por qué te doy un pedacito o tiene que ser todo? Sí, nada más como un pedacito, no quiero tanto. Miren lo que está aquí. Por haber pasado su examen, así que miren. Papi. Salí así como, oh my God, super full. Esperemos si no nos dieron un ticket en la troca. Porque Giovanni dijo que no se tenía que pagar, pero sí se tiene que pagar. Así que esperemos y no nos lo hayan dado. Y si no lo dieron, pues, hay que aprender de las lecciones. Vámonos. Miren. Y eso que me duele mi pie. Ah, mira, Giovanni, habíamos ido allá, Sofía. No, 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 no. Vente, troca, me estoy quemando aquí. Ay, este niño. Estoy muriendo. Muy exagerado, que todo le duele, todo quiere, todo. A mí. Sí. Sí. Miren, está poniendo. ¿Estás suficientes? Muy bien, mi hijo. Muy bien, muy bien. ¿Sí son muchas? No, también. Le caben hasta más. Perfecto. Bueno, pues, vámonos, mis chulas. Ahorita vamos a ir a la compañía de Case Design. Vamos a ir allá a ver qué hacemos, qué recogemos, qué encontramos. Y ahorita nos vemos. Wow, miren, qué cerquitas me quedó este monumento. La vez pasada les dije que iba a venir un día. A ver, allá creo que va un avión, miren. Sí, allá va el avión. Les dije que iba a venir un día aquí porque creo, ya tengo tantos años aquí y nunca he venido ahí. Es que te puedes meter, ¿verdad? Dicen que te puedes meter, sí. Es decir, por adentro y... No sé si ahorita se pueda por lo mismo del coronavirus y todo eso, pero miren. Así que aquí estamos bien cerquitas de... Bueno, nosotros les decimos la aguja, como les dije la vez pasada, pero mi Gregory dice que es un monumento. Dijo, ok, Gregory. Y pues aquí vamos, miren. La Casa Blanca está allá. ¿Dónde está la Casa Blanca? Allá, miren. ¿Dónde? Ah, miren. Aquella que está ahí. Bésame. Esa que está ahí es la Casa Blanca. Sí la ven, ¿verdad? Yo pensé que hablabas del adiós. Ay, mi hijo, ¿cómo crees? Y pues aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos por la Constitucional. Aquí hacen el dinero, miren. Aquí Merito, en este building, hacen el dinero. Ahora, turn slightly right. En ese que está ahí. Y después, más acá, mis chulas, vamos a llegar a un lado donde... Ahora, turn right and then turn left onto Virginia Avenue. After 0.2 mile, turn right onto 23rd Street Northwest. Miren, y aquí en este lado, aquí donde está ese señor, todo ese pedazo hasta la esquina, es el Departamento de Estado. Ahí es donde está Hillary Clinton. Y pues aquí seguimos, mis chulas, dándoles un pequeño tour. Bueno, este tour salió así como improvisado porque vamos aquí en Washington. Fui a dejar algo allá y ahora voy para este lado. Wow, está muy bonito, miren. Bueno, aquí es lo que viene. Ya voy para afuerita. Ya recogí lo que venía a recoger y así que vámonos ya. Cuando el niño viene aquí a Best Buy a comprar juegos, miren. ¿Me lo vas a comprar? Ay, Dios mío. ¿Para qué es eso? Enseñales mi máscara. Miren su... Qué loco. ¿Para qué es eso, Giovanni? Para jugar, es un control. ¿Para qué es eso, un control? Vamos a comprar el cargador mejor porque ya no tenemos batería en este teléfono. Y si no, ¿cómo le voy a hacer un video a mis chulas, verdad? Así que vamos a comprar un cargador porque se nos descargó el teléfono. Y el que traigo en la troca, Giovanni lo descompuso. Así que miren, aquí vamos, aquí andamos. ¿Eso tenso también, Listo? ¿Eso es para los tuyos, verdad? Sí. ¿Mira qué tiene? ¿Tiene? ¿Pero vos esta mejor esta? El mixer es de... Listo. ya salimos, ya compramos la licua, nada más que acá el niño se ocupó y me la dio a que la cargara ah no manches Giovanni, a poco no puedes agarrarla hablando por teléfono les cuento mis chulas les quiero contar, si lo sabe Dios que lo sepa el mundo entero, verdad les cuento que hoy ha sido uno de los pocos días más felices de mi vida bueno, todos han sido felices, verdad pero no siempre disfruto la compañía de Jill, hoy hemos andado todo el día en la calle ya fuimos al MBA como ustedes vieron, fuimos a la cita de mi doctor fuimos a comer fuimos a recoger algo que tenía que recoger y adivinen a dónde vamos ahorita, miren ¿a dónde vamos yo? al mall, ¿a qué vamos? comprar ropa te voy a comprar ay sí, muy danivoso 300 dólares ay sí, sí, cómo no ay, ay, parqueo que ya, verdad ya es lo que voy a hacer voy a ir por aquí aquí vamos, miren así que entonces, pues vamos a a tomar nuestro respectivo masaje y a ver qué se nos pega aquí en la tienda así que, mis chulas aquí estamos pues sí que tú no sabes que es salud tienen que saber todo dónde ando qué ando haciendo ¿verdad que sí, mis chulas? ustedes tienen que saber qué es lo que hago a dónde voy cuánto me tardo en cada lado ay, no se crean pues aquí ya andamos en el mall, miren parte de abajo y la parte de arriba yo quiero ir a Pandora quiero comprarme mis raretitos ¿me los vas a comprar, mijo? no no ahhh miren, nos vamos a dar un masajito miren, aquí ya estamos en el cuartito donde nos vamos a dar el masaje y nos llenan las dos camas juntas han de creer que somos novios porque ya todo el día me han dicho que pues es mi novio ¿verdad? pero pues no saben que es mi hijo yo creo que la voy a poner acá, ¿no? para eso está esto, ¿no? así así que ¿dónde te vas a acostar tú y yo? aquí es igual ¿y yo acá? sí dale creo que salimos más estresados ¿tú saliste estresado, mijo? ajá salimos estresados estresados y desgreñados, miren vamos a ir a comprarme los raretitos que quiero porque se me perdieron los ojos y aquí vamos a ver si todavía está abierto creo que cierran a las 7 vamos a ver aquí a ver si todavía está abierto creo que cierran a las 7 vamos a ver aquí miren me acabo de comprar mi elefante ¿dónde está? por aquí anda miren vamos a entrar aquí porque quiero un trajecito que vi vamos a ver si lo encontramos miren este brasier está bonito con esos calzones ¿verdad? lo que les ando enseñando bueno pues vamos aquí vamos a buscar a lo que vine a ver si lo encontramos y vamos y vamos a ver miren ya encontré mi pantalón aquí la bolsita y el brasier así que aquí vamos y aquí estamos miren listo ya voy aquí rumbo para mi casita ya me compré mis cositas aquí voy con un dolor de pie como ustedes no se pueden imaginar me duele demasiado porque me quité la media que me dieron para ponerme y hoy no aguanto este pie así que aquí vamos ahorita nos vemos en un ratito voy a salir listo ya salí de adentro animo a que de afuera ¿verdad? ya salimos así que Giovanni ya me está esperando en la troca porque creo que el masaje le cayó mal lo relajó tanto que pues le dolió la cabeza así que él ya está ya en la troca y yo aquí voy caminando que puedo y que no puedo porque me duele mucho me dicen miren como voy así voy pero eso es lo que quiero eso me pasa por sonza por no por no ponerme la media miren mi pie así que bueno pues aquí ya vamos mis chulas ya rato que no les grababa aquí ¿verdad? mis chulas miren aquí vamos ya rumbo a la casa miren 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 ponte tu calcetín no crees hogar dulce hogar ya llegamos aquí a la casa desde las 9 de la mañana y son aproximadamente las 7 40 de la noche así que acabamos de llegar hemos recorrido por todos los lados y la verdad me suelas vengo muy mala de mi pie mire mucho mi piecito y miren me está asomando pero no quiere que no joder sólo me lo vi en chido me duele mucho me voy a poner otra vez me me lo lastimé la verdad mire pero pues aquí estamos mis hermosas a todo por no haberme puesto mi media ahora estoy sufriendo las consecuencias pero bueno aquí estamos así que mis hermosos pues nuevamente muchas gracias por estar aquí no olviden de darle un like a este videito activen su campanita de notificaciones mi chula yo no sé qué le está pasando a youtube pero no está mandando notificación para cuando entran los vídeos bueno al menos a mí me llega la notificación ya tarde entonces pues no olviden de activar su campanita de notificación y pues darle un like a este vídeo compartanlo para que así a lo mejor a otras personas también les gusta mi contenido y pues bueno mis chulas hay que disfrutar lo poco y bueno bonito de la vida que dios nos da así que mis chulitas pues muchas gracias por estar aquí nuevamente como vieron nos fuimos a la tiendita y todo eso compré unas cositas y pues mis hermosas gracias gracias por su apoyo les mando un montón de besos y nos vemos en un próximo vídeo adiós